La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. El coordinador de la bancada panista del Congreso del Estado, Sergio Benítez Suárez, destacó que no hay avances en la modificación al Decreto 22, debido a que no existen elementos suficientes para tomar decisiones al respecto. En un momento que a la fecha no hemos recibido la información solicitada por parte del Secretario de Finanzas, lo cual yo considero que es lamentable porque esta información nosotros la requerimos para poder realizar la toma de decisiones al respecto. El diputado panista dijo que desconoce con qué recursos ha pagado el gobierno del Estado a los proveedores. Real entendemos que el Estado, independientemente de los financiamientos o no, sigue recibiendo participaciones de la federación mes con mes, entonces yo creo que de ahí han de estar haciendo el pago a los proveedores. Afirmó que de acuerdo a la Constitución, la contratación de deuda solo puede ser respaldada con obras o proyectos productivos. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.